Nicolás, ¿por qué no baja el precio del combustible? ¿Y quién dijo que no puede bajar? Bueno, no lo estamos viendo prácticamente en el surtidor. No está reflejado todavía, porque ayer se empezó a ver una caída exponencial del barril de crudo producto de un parate mundial terrible y que la refinación está tan que lleno, ¿sí? Pero de acá a fin de año subir, seguramente no van a subir. Eso, ponerle la firma ahora a bajar, y nadie se imaginaba un problema de esta magnitud a nivel mundial. Y sucedió, o sea que hoy las cartas están echadas. En cualquier momento se puede anunciar una baja, ¿cómo no? Va a depender de muchos factores, pero sobre todo va a depender de la demanda. El mundo está parado. A ver, Nicolás, ¿cómo llegamos a esta situación? Digo, porque hoy las noticias de los principales medios se habla, indudablemente, de la baja en el precio del crudo. Sí, el crudo del WTI. Hay dos mercados de crudo. No nos olvidemos que el crudo es un commodity, como es el resto de, como es la soja, como es el maíz. O sea, se mide por un patrón de intercambio que es el dólar. Y hay dos mercados, que es el WTI, que es el mercado americano, puntualmente, que es un crudo convencional, pesado, de menor calidad. Y está el Bren, que es el mercado londinense y toda la zona euro, que es un crudo más liviano, también convencional y de mayor calidad. El que cayó es el WTI, que abastece prácticamente a Estados Unidos y a Centroamérica. El Bren abastece a todo lo que es el resto de América y todo lo que es Europa. El Bren medianamente cayó, 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 está rondando los 20 dólares, hoy a la mañana temprano, pero no al nivel del WTI, que está en valores negativos. Ahora, ¿por qué se produce eso? El mercado de los combustibles tiene tres segmentos. Uno es la exploración, el otro es la extracción y el transporte, y el último es la refinación. Las destilerías, en el único lugar donde hay un sistema integrado de que se refina, se transporta y se extrae prácticamente la Argentina, tal vez un poco Brasil, pero muy poco, ¿sí? Donde las petroleras hacen todo, ¿no? En el mundo existen refinadoras que compran el crudo a cualquier lado. Compran en Pakistán, compran en Asia, compran en Europa, compran en Estados Unidos, donde tengan el mejor valor del día, ¿sí? Vencieron contratos ayer. ¿Qué es lo que se hace? O sea, las refinadoras compran un contrato a futuro de, para darte un ejemplo, mil barriles. El crudo no se extrae mañana, o sea, demora el tiempo en extraerse. Se paga, ¿sí? Entonces Nicolás le compra a Ariel mil barriles, para dar un ejemplo. Llegó el día 30, Ariel, que ya había cobrado eso, extrajo los mil barriles. Y le dice a Nicolás, que es la refinadora, tengo los mil barriles para darte. Y Nicolás le contesta, no tengo dónde ponerlos. Perfecto, ¿por qué? Porque mis tanques están llenos. ¿Por qué? Porque la demanda está caída y no tengo dónde colocar el combustible. Entonces lo que se produce es, ah, bueno, está bien, van a quedar los mil barriles conmigo, vamos a refinanciar el contrato a 30, 40 días más adelante, pero como yo los tengo que tener encima, no puedo volver a extraer. Claro. Entonces lo que hace es caer el valor del producto. ¿Sí? O sea, esto depende mucho de la demanda. Cuando la demanda se vuelva a reactivar, Dios quiera sea pronto, los precios van a volver a subir. Hay que ver, y ahí va a depender de cuánto se reactiva la demanda, cuánto va a aumentar el precio del barril. Yo no creo, yo no creo que para fin de año los valores vuelvan a lo que estaban, a 60 dólares medianamente. No creo realmente. Te transmito lo que muchos oyentes habitualmente nos dicen, desde ayer, que ven en la tapa de los diarios, se escuchan en la radio, lo ven en la televisión, en internet, y la pregunta del millón es, si en el mundo baja, ¿y acá por qué no baja? Bueno, ahí tenemos el problema de Argentina, que nosotros somos siempre un mercado secundario. Como nosotros no, un mercado controlado. Como nosotros no, prácticamente no estamos explorando convencional, ¿sí? Que es la exploración, de bajo tierra, o sea, aguas profundas. Estamos haciendo fracking, el fracking necesita un determinado valor para que sea rentable, ¿sí? Que es el fenómeno vaca muerta, ¿sí? Ahora, en el fenómeno vaca muerta, las principales inversiones son de la principal empresa argentina, que es YPF, siguiendo por otros integrados, que son la acción, y algunos de otros, ¿sí? Entonces, las petroleras, lo que han pedido es un barril subsidiado para medianamente bancar el costo de inversión de vaca muerta, que no se termine todo yendo por la borda varios años de poner, poner y poner, porque convengamos que este negocio es poner, poner y poner hasta que un día recuperar, es a muy largo plazo, ¿no? O sea que, al tener ese barril que se está discutiendo, es lo que se produce la no baja de combustibles todavía, porque tenemos un barril medianamente controlado que están rondando entre los 35 y 45 dólares ahí, que el Estado lo está subsidiando, ¿no? A cambio de que se mantenga la producción, se mantengan los puestos de trabajo, las provincias asuman las regalías, o sea, todo lo que es el proceso que trae, que trae eso, ¿no? Ahora, es un buen momento ante esta caída exponencial de la demanda, ¿sí? Es un buen momento porque las destilerías están full combustible, el fin de semana se conoció que Shell paró la refinación en la Argentina, eso es muy grave desde el punto de vista productivo, se para la destilería, imagínate cuántas veces hemos hablado de ese tema, ¿qué es lo que pasa cuando se para una destilería? Se para la destilería, a fin de que no se siga parando el resto, es un buen momento para que el país, el país federal, y eso es una decisión política, Secretaría de Energía, para que el país federal equipare los precios de Buenos Aires, automáticamente, todo el país federal tendría el mismo valor de Buenos Aires que son entre 5 y 7 pesos menos, o sea, que ahí estaríamos viendo una baja de combustible en todo el país, atrayendo a que empiece a levantar la demanda, porque las destilerías, ¿qué es lo que hace la destilería? Le bajan el precio a Buenos Aires porque el volumen es muy alto y le castigan a las provincias con mayor margen porque el volumen es más bajo, ¿sí? Hoy estamos todos igual, todo igual, todo el volumen caído en todo el país y te quiero decir más, en Buenos Aires está más caído que en la provincia, así, ¿síste? Estamos hablando de consumo, ¿cuánto menos? ¿Desde qué? 90%. ¿Desde el 13 de marzo hasta hoy? 90%. Desde el 18, 18, 19, sí, 90% es la caída, 90%. ¿Puede ser peor? Y peor es llegar a cero, falta un 10, o sea, que ya estamos en un piso muy bajo, hoy el consumo está muy limitado a todo lo que es a las pocas actividades que se están dando, están moviendo la economía, ¿no? O sea, que están prestando servicios esenciales, o sea, que estamos ahí, no creo que sea peor, pero igual este número es catastrófico, ¿sí? O sea, que empezar a levantar la economía es lo que viene, hay que ver cómo termina todo esto, porque ahora se va a empezar a notar, ahora fines de abril, mayo, se va a notar el parate de marzo, del 20 de marzo, el corte, el corte, ¿no? Porque nosotros todavía la primera quincena de abril veníamos, se venía con un arrastre de ingresos de lo que fueron los primeros días, los primeros 20 días de marzo, pero habiendo terminado esos 20 días, a partir del 20 de abril se va a empezar a notar porque ya se cumplen 30 días de sin movimiento, ¿sí? O sea que va a ser complejo. Es decir que los primeros días de mayo esos van a ser los más difíciles, todavía no entramos en una zona de tensión, siempre hablando de materia económica, ¿no? Sí, sí, yo creo que no, yo creo que todavía lo peor no llegó, o sea que hay que ver cómo se están dando algunas medidas expansivas, el Estado ha entendido y está presionando a los bancos para que empiecen a liberar plata para que paguen, las empresas puedan pagar los salarios de abril con vencimiento en mayo, pues te voy a insistir, los que pudieron pagar todavía marzo con vencimiento en abril es porque venían de un cierto nivel de actividad medianamente bueno que se cortó el día 20, se consumieron ese ahorro, el problema es que ahora no hay más ahorro. Nicolás, ¿y qué está pasando, qué está pasando en las pymes locales? Siempre hacer referencia a las pymes locales, ¿hay despidos? Sí, sí, el gran problema son las pymes, no tanto las grandes porque las grandes todavía se pueden amacar y tienen recursos, pero el gran problema de este país son las pymes, como siempre dijimos que es el 95% de la matriz productiva y laboral nacional. No, todavía no hay despidos y no va a haber, ¿sí? En eso hay que ser, porque el empresario pyme en ese punto, la pyme termina siendo una gran familia y sabe que en este contexto despedir a un empleado es como despedir a un hijo, ¿sí? O sea que yo creo que si les van a buscar la vuelta, aguantar, 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 aguantar entre todos juntos hasta ver el final del túnel. Esperemos que el túnel termine pronto. Ahora, qué increíble, ¿no? No sé si te pasa a vos, Sole, a vos también, uno se levanta todos los días creyendo que esto es una pesadilla. Y sí, por supuesto. Nadie, nadie la vio venir a esta situación. Nadie. Imprevisible, imprevisible. Entonces, no se vio a Ariel en el primer mundo, Ariel, o sea, el primer mundo, el sapo se lo comió el primer mundo, China, Estados Unidos, Europa, primer mundo, que en ese punto, viste, hoy, lo bueno es que Argentina se para el primer mundo, ¿no? O sea, siempre veníamos relegados en todo. Es increíble, ¿no? Siempre éramos los desastrosos, siempre éramos todos al rey y hoy estamos todos en iguales condiciones. Buen momento para negociar. Exacto. Porque hoy son... Buen momento para negociar, para negociar los problemas que tenemos, ¿no? Porque hoy somos todos pares. Hoy somos todos pares. Ante Dios somos todos pares. No hay rico, no hay pobre, todos pares. Y vos decís que... ¿Vos decís que es un momento de transición este? Es un momento de recesión. Es que podemos ir a una gran recesión. O sea, que hay que ver cuánto tiempo dura, ¿sí? Los países están aplicando mucha medida expansiva, ¿sí? Mucha medida. Los bancos centrales están generando billete, billete. O sea, la Reserva, el Banco Central Europeo, los rusos, los chinos, los japoneses. Están metiendo medidas expansivas, tipo como explicaba el otro día el presidente, planes Marshall, ¿no? O sea, hay que potenciar la economía para que no se termine de caer del todo. Mirá, hay un ejemplo claro, volviendo al tema de los combustibles. El 20% del consumo de la refinación mundial, 20%, escuchá lo que estoy diciendo, ¿eh? 20% de refinación mundial se nos llevan los aviones, los aviones. Están todos los aviones en tierra. ¿Me explico? De movida en el momento parado. Sí, ya partimos de esa base, ahí ya tenés el 20% y empezá a sumar la industria y empezá después a sumar el consumo interno al retail y bueno, ahí tenés el número de por qué pasa eso. Están poniendo mucha medida expansiva. Es un buen momento, te voy a insistir, es un buen momento para, a nivel nacional, para federalizar precios, federalizar precios y a nivel mundial para ser pares del mundo. En los problemas que tenemos dentro de eso la deuda, ¿no? La deuda, porque uno siempre dice a los muertos no se le cobra, se le cobran a los sucesores, ¿no? Cuando muere el país. El problema es que capaz acá tampoco haya sucesores, porque tal vez mueran los sucesores. O sea que es un buen momento para que el ministro de Economía se siente a charlar en serio, ¿no? Charlar en serio. Nicolás, sí, decime por favor. En ese punto, analizando lo que es la propuesta deuda argentina, yo no la veo tan compleja, o sea, no la veo tan, como dicen, Argentina planteó cualquier cosa. Yo creo que se ha planteado algo razonable, una quita de capital pequeña, un interés normal, o sea, para lo que viene en el mundo, 4 o 5%, una quita del 5% y un plazo de gracia de 3 años, ¿no? Ahora, lo que hay que tener muy presente que esta deuda, esta deuda que se está negociando, se está negociando hoy, o se está empezando a negociar, ya no es como la deuda del 2001, que había sido comprada por los grandes fondos de inversión, los fondos buitres, lo que se llamaría, ¿no? O sea, que le compraban al ahorrista español, al ahorrista italiano, al abuelito japonés, al ahorrista chino. Esta deuda ya está en poder, te voy a decir, de los fondos de inversión. ¿Y quiénes manejan los fondos de inversión? ¿Quiénes manejan los fondos de inversión? Los bancos. Claro. O sea, los bancos. Los bancos. Volvemos al primer, a lo que hablamos el otro en la pandemia, la pandemia. Los bancos. Que trajo mucho revuelo eso, ¿no? El tema de los bancos. Mucho revuelo. Ahora, los bancos. Cuando los bancos compraron esa deuda y se renegoció esa deuda en el gobierno del presidente Macri, 2015. 2015. Que eso es lo que nadie está planteando hoy. Cuando se negoció eso en la deuda del 2015, ¿cuánto valía el dólar? Valía 12 pesos con 50. 12 con 50, sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale hoy el contado con liqui? Vale 105 pesos. Entonces, ahí fue la gran tenencia. Ahí estuvo la gran tenencia de la deuda. Ahí estuvo la gran ganancia. En una revaluación del 400% en cuatro años. La gran ganancia. Entonces, es el momento, es el momento, vuelvo a insistir, de que el ministro de Economía, licenciado Guzmán, se siente con los muchachos y le diga, muchachos, acá estuvo la ganancia. Es el momento que todos seamos. y que todos pensemos todos pensemos en el mundo por delante. La última pregunta, Nicolás, si no te quito más tiempo. Vos que conocés bien a nuestros vecinos brasileños, traducirme lo que está pasando en Brasil en materia económica. ¿Qué está pasando en Brasil? Porque se habla de un autogolpe, quieren cerrar el Congreso, digo, hay tú una cuestión política, pero, ¿cómo le afecta al empresario brasileño, al pyme brasileño? Y muy complejo también. Igual que en Argentina. Muy complejo. Muy complejo. Sobre todo, el problema es que el sur de Brasil, todo lo que es Santa Catarina, Paraná, Río Grande, Dozul, no lo sienten tanto porque es mucho campo, ¿no? Es mucha pampa húmeda. Mucha soja. Claro, mucha soja, mucho maíz, mucho trigo, mucho cultivo intensivo. Entonces, es un buen momento para ellos para seguir generando a un real que hoy está a base dólar 5,50. El real se ha devaluado mucho en los últimos 40 días, se ha devaluado casi un 40%, o sea, que se ha dado una devaluación. Golpea mucho a la pyme, que es todo lo que es San Pablo, el gran San Pablo, que es el sector productivo brasileño, ¿no? O sea, que lo mismo que pasa acá, ante el parate de la cuarentena y el parate de todo, todo se vuelve a parar, ¿sí? El problema es que acá hay una gran rivalidad entre el presidente de la nación, el señor Bolsonaro, con Alejandro Doria, que es el gobernador de San Pablo, ¿no? Que es nada más y nada menos que el principal distrito de Brasil con 65 millones de habitantes. Es como para que entendamos, sería una pelea entre el presidente argentino y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, algo más o menos parecido. Y así, a un nivel un poquito más chico, pero... Exacto. No, estamos hablando que San Pablo tiene un nivel económico casi similar a la argentina. Y más también. Y más. Digo, para entender lo que significa ese estado, digamos. San Pablo es el estado más importante en el nivel productivo. Porque después la parte de arriba de Brasil, el norte, es mucho desierto, es otra... Mucha selva, ¿no? O sea, que es el Amazonas y todas esas zonas. Pero tenemos Brasil en la parte muy rica que es toda la zona del sur, que es lo que te acabo de decir, precios, commodity, hoy volando por el aire, 5,50 al real, exportando a Mansalva, y el sector productivo que es el que está muy complejo, que es San Pablo, y el gran San Pablo. Increíble. Increíble. La verdad que impresionante el mundo como se ha movido desde el 13 de marzo al día de hoy y todavía no hay una... No, no, no. No se visibiliza en el mediano plazo. Irá pasando. Irá pasando. Todavía falta llegar el invierno. Irá pasando. Sobre todo en Brasil y en Argentina todavía el invierno crudo no llegó. Si se empieza a hacer ahora, estamos en el otoño recién. Irá pasando y bueno, a la espera de que se empiece a conocer un poco más acerca de este virus. Lo que sí nadie tenía... Lo que es el mundo, lo que es la vida. Nadie se imaginaba en su vida que en siete días te cambiaba 180 grados. Increíble. Te mando, Nico, te mando un gran abrazo. Como siempre, salió espectacular la comunicación. No se cortó. Esto también ha cambiado, ¿no? Esto también nos ha cambiado la vida, el tema de la virtualidad, el tema del online. Es increíble. Aprendí de tecnologías, aprendí. La vez pasada fue el teléfono, hoy ya estamos con la tecnología. Te mando un gran abrazo. Gracias, gracias por tu tiempo. Un beso grande. Radio News.